Hola, mi nombre es Céline Cubazparra, soy cubana y tengo 14 años. A continuación estaré interpretando la obra titulada Duos célebres del compositor Joseph Plein. 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 ¡Gracias! Mi sueño siempre ha sido ser una violinista famosa, espero que valoren y les pueda gustar mi estilo. A continuación voy a interpretar una pieza titulada Scherzo Caprís, del compositor Eva Huer. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!